Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Música La 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 Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Voy a ser de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti mi pecho arde Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Por ti mi pecho arde Por ti mi pecho arde Por ti mi pecho arde Y en la distancia siempre serás Por ti mi pecho arde Por ti mi pecho arde Tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo él y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor Es tu amor No puedo desistir No es posible olvidar No es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora es tu amor Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora tengo que renunciar Pero ahora solo él y tú Pero ahora solo él y tú Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Por qué no te acuerdas de mí Si ayer fui el hombre Que yo llené Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que a menos cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Música Con todo y eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saber de perdido en lo que más he querido No 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 sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti por lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Te dije esta vez Había encontrado Este amor por mí tan esperado Pero también fui por tu lado ¡Suscríbete al canal! 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 Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame, que obliga al día que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame, que obliga al día que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser 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 ¿Qué es tan raro? Me hubiera traicionado, pero es tan inevitable, que venga a mi cabeza, pasajes de mi pasado y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro, y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Me hubiera traicionado, por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrar, yo ya no sienta lo mismo. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos. La imagen que traigo dentro, y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrar, yo ya no sienta lo mismo. Por pensar, que tú volverás conmigo. Y saber, que ahora ya tienes abrigo, aquí. Se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más, el cielo de mi esperanza. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas. Así, se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mí, que no lleno con nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo ella y tú, ni te acuerdas de mí. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo ella y tú, ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo ella y tú, ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo ella y tú, ni te acuerdas de mí. No te acuerdas de mí. Gracias por ver el video.